Venía trabajando con un grupo de policías retirados desde el año 2018, donde el senador Oscar Vera tuvo la deferencia de consultarme sobre una situación que él había, que estaba en informe de él, digamos, concreto, de que había personal policial que estaba con un sueldo por debajo de la mínima ya en esa época, y si era factible de que se pudiera hacer algo para modificar. Entonces yo le dije que sí, por cuanto el régimen de retiro del personal policial en el año 95 pasa a la nación, pero únicamente con obligación de pago a la nación. Por lo tanto, todo lo que es la legislación es de la provincia y sigue manteniendo plena vigencia. Lo que se ratifica en el año 2007, donde firma un convenio entre Néstor Kirchner, el ingeniero Brizuela Moral, manteniendo la vigencia de la ley de retiro de la policía y del servicio penitenciario. Y en base a eso se hizo un proyecto, se hicieron todo el trabajo de búsqueda de información, la última comisión de legislación general que la preside el senador Barópte de Bañao Banta, hizo un trabajo muy importante donde establece con claridad meridiana que es posible la modificación. Esa modificación consiste en que para hacer un poco la reparación y buscar la forma de tratar de cubrir esa simetría que hay en materia de sueldo, la gente que se fue con poco año de servicio o que no concluyó la carrera, se la establezca como una base para tratar de modificar. Porque como historia le puedo decir que en el año 76 adelante la ley de retiro en muchos casos se usó como una medida de expulsión y no como beneficio, de tal manera que hay gente que se fue con 10, 11 o por más, hasta menos de lo que la ley le corresponde para irse con el 100%, por lo tanto, como ejemplo de hoy, que lo que tenía el senador Vera, una persona que se fue con 10 años, cobraba el 30% del haber, lo que hoy implica, hoy, hoy implica no más de 9.000 pesos, así que es un tercio de lo que es el salario mínimo vital móvil. ¿Quiere decir que hoy en día hay policías retirados que siguen cobrando por debajo del salario mínimo? Sin ninguna duda. ¿Esto se busca modificar? Bueno, nosotros modificamos de tal manera que este proyecto apunta a lo siguiente. En el caso de que aquella persona haya aportado 25 o 30 años, porque nosotros tenemos dos estamentos, el personal de su oficial y agente, que es un escarafón, y el otro el personal de oficiales, que es de ayudante, comisario general. En el caso concreto, este proyecto de ley apunta que un agente que está retirado con esta ley pasaría a cobrar como si tuviera 25 años de servicio y el haber que cobra un activo con el grado de cabo primero. Así que esperemos. Y ese proyecto lo va a tratar el Senado el próximo jueves. El próximo jueves ya para obtener media sanción y luego seguirá el circuito que corresponde por diputado y el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!